Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Gol México. La reciente decisión de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, de no invitar a Ecuador a su ceremonia de juramentación, ha causado una verdadera tormenta en el país sudamericano. Este anuncio ha sido recibido con sorpresa y desilusión por parte de muchos ecuatorianos, quienes esperaban una participación en este evento de gran importancia política. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? En una conferencia de prensa que sorprendió a muchos, Sheinbaum explicó que su administración mantendrá la política de restricción en las relaciones diplomáticas que el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador ya había implementado. Esta política incluye una serie de medidas que afectan a varios países, y lamentablemente, Ecuador es uno de los que se verá afectado. Sheinbaum justificó su decisión señalando que es parte de un enfoque coherente con las políticas exteriores del gobierno actual, el cual ha mantenido una postura cauta en cuanto a sus relaciones con varios estados. La nueva presidenta mencionó que esta restricción se basa en una revisión de las alianzas y compromisos internacionales de México, priorizando aquellos países que comparten una visión más cercana a la política interna mexicana. La directora de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no invitará a los gobiernos de Perú y Ecuador a la ceremonia en la que asumirá el mando y relevará en el cargo al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Todos invitados, menos Ecuador. Y es que la actual presidenta electa de México ha señalado que este próximo 1 de octubre es una ceremonia para oficialmente señalarla como la primera mandataria de México. En una rueda de prensa ella ha señalado que todas las naciones están invitadas, pero obviamente, por diferencias diplomáticas, el Ecuador no está invitado. Dejando así fuera a nuestro representante, el actual presidente del Ecuador, Daniel Novozzi. Esto claro debido a los problemas diplomáticos que ha existido entre las dos naciones por situaciones que ya conocemos, todos los ecuatorianos y todos los mexicanos. Coméntame tú qué piensas acerca de la decisión de la presidenta de México al no invitarle a la ecuatoria. Impacto en las relaciones internacionales. La exclusión de Ecuador de la ceremonia de toma de poder de Sheinbaum no es solo un gesto simbólico, sino que también puede tener implicaciones más profundas en las relaciones bilaterales entre ambos países. Ecuador ha mantenido históricamente una relación diplomática y económica activa con México, y esta decisión podría marcar un punto de inflexión en dichas relaciones. Los analistas políticos están observando de cerca cómo esta medida podría influir en el futuro de las interacciones diplomáticas entre México y Ecuador. Algunos sugieren que esta exclusión podría ser el primer paso hacia un enfriamiento en las relaciones, mientras que otros creen que es una decisión aislada que no necesariamente reflejará un cambio radical en la política exterior mexicana. Reacciones en Ecuador. La noticia ha desatado una serie de reacciones en Ecuador. Desde políticos hasta ciudadanos comunes, todos han expresado su descontento y preocupación por la exclusión. Los medios ecuatorianos han cubierto extensamente la noticia, y las redes sociales están inundadas de comentarios críticos y preocupados. Muchos ecuatorianos consideran que esta medida es un desaire hacia el país, especialmente en un momento en el que se esperaban avances en las relaciones diplomáticas y económicas con México. El descontento se ha manifestado en diversos frentes, desde declaraciones oficiales hasta protestas en redes sociales, reflejando una profunda decepción por el trato recibido. Bueno amigos, eso es todo. No olviden darle like, compartir y suscribirse, para mantenerse al tanto de todas las noticias internacionales con nuestro estilo único. Nos vemos en el próximo vídeo.